¡Suscríbete al canal! ¡No te dejes nada! ¡Qué hábil! No sabía que se podía pasar por ahí. ¡Has perdido el liderazgo! ¡Vuelve a ser líder! ¡Has perdido el liderazgo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve a ser líder! ¡Vuelve a ser líder! ¡Has perdido el liderazgo! ¡Estás en cabeza! ¡Vuelve a ser líder! 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 ¡Estás en cabeza! ¡Has perdido el liderazgo! ¡Ganaste! ¡Sabía que eras capaz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!